Profundo Muy profundo Viaja a través del tiempo A través del espacio No hay límite No hay límite Eres espíritu Eres energía Ubícate en ese lugar Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? Revisas si eres niña Si eres niña Toda la información Que puedas contar Veo una niña Veo que está como niña ¿Talí? Una niña no cae de hija Sí, pero pues como No tiene fin Está amplio Está grande Si así como si yo me quedo Al final, no lo hay O sea, hay entre Es una niña Es una niña Es una niña Sí, la veo pequeña Pero No sé Qué edad Puede ser Cuatro años Está tranquila en ese lugar Está jugando Está contenta Está disfrutando Está maravillada Está asombrada De ver ese espacio Tan grande Está contenta Y ya anda Plicando Y ya anda A ver si el tanto Aquí hay un árbol Un árbol muy grande Muy fundoso Su tronco Es muy grande Y dime Esa niña Está solita Sí, no veo nadie Está solita Ahora percibe Sus emociones Y dime Está ¿Qué emoción tiene? Está sorprendita Está contenta Porque el árbol está enorme Entonces Él siente Ella siente Que está así Como que Extasiada Está sorprendida De ver Lo grande Que está Fondoso Y sobre todo Tiene un tronco Muy grande Como si fuera un árbol De muchos años Ahora solo deja Que tu mente Y que siga Atrayendo Más información Hay como que Personas Grandes Viéndola De lejos Pero no tan lejos ¿Te refieres A gente De viejitas Auditos A gente De adultos Sí Gente Adulta No tan Viejita Ok Pero se perciben Como muy Contentos De ver A la niña Tan Libra Tan Espontánea Porque la niña Va al árbol Y regresa Y es un hombre Y una mujer Como si fuera Familia De la niña Que Pareciera Sus familiares Sí 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 Porque la ven Con Como satisfechas Como que son los abuelos Algo así Sí 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 Como suponen Los abuelos Apacibles Tranquilos Y la niña Está contenta Voltea a ver A los abuelos Y es como si La mirada Quisiera la niña Que lo siguieran Que lo siguieran Viendo los abuelos Para seguir Vincando Como si A la presencia De los abuelos A la niña Les alegra Y como sientes Que te llamas Ahí Es el libro Es Mari Y aparte De ese árbol Tan impresionante Que más Te llama La atención Las flores Hay flores Pero también Hay zacate Una de flores Pero hay flores Hay zacate Ese lugar es lindo ¿No? Sí Sí Es lindo Es bonito Está mucho Está en la temperatura Muy agradable Poco a poco Seguirá trayendo Más información ¿Pueno? Vamos a revisar ¿Para qué te ha llevado Ahí? A algo importante Te quiere mostrar Ando caminando ¿Para qué otra cosa Descuro? ¿Puedas? Piedras Piedras Ajá Y el camino No empieza a ser Como que tan Como si fuera otro escenario ¿Vale? O sea Voy caminando Y se transforma Otro tipo De ajá Está como un camino Empedrado Ajá Y ya va Caminando Ahí es como que subiditas Y bajaditas Ay como el sueño del agua El sueño del agua Ajá Como si se escuchara un río Ajá Ajá Y me quiere comenzar Lo que hay Muchas veces Esa La mente se comunica A través de símbolos Revisar bien Todo lo que está pasando En el mundo ¿Para qué Te lleva tu mente A ese lugar Tan hermoso Tan apacible Que te quiere mostrar Continúa Y revisando E inclusive Puedes flotar Sobre esa imagen Sobre esa escena Y vas a percibir Mucho mejor Que rico se siente Que se siente Genial Ay Se genera Seguramente La serenidad Es lo que necesitas Sentirse Disfruta eso Lleva al lado Dentro de ti Siente esa tranquilidad Esa serenidad Envuelve a tener Y continúa Avanzando Se va caminando Sigue teniendo La misma edad No Ya no Ya está más grande ¿Cómo? ¿Cuántos años Tiene mi ojo? No Ya yo Cosa tiene 15 16 Ya está más grande Ya no va En montaña Ni planta Ni nada Ya abajo En una calle En una calle En pedrada No es tan ancha No es tan ancha la calle Es ¿Cómo era un cuadro? Sí Como un pueblo Por las características Que te está mostrando Ahí Pareciera una época reciente O antigua Yo me voy volviendo Porque Puede ser antiguo Yo veo la calle Angusta Penderada Como el Por ejemplo Guanajuato Alcuna No Esas calles Angostas Empergadas Hay casas Ahí Hay casas Así es Como Esas casas Como Balcones O ventanales O Como se dice Antes Ya Como Se acostumbra A Esas colonias Ahora Dirija Por casa A tu casa De allí Y Es que viene Como Es Por fuera Es Estar En una De esas Casas Angostas De ahí De esas Calles Angostas Subes Altrás Y Hay escaleras Y Subes A lo que Es La Cocina La Recámaras ¿Me quieres Describir Cómo es la Cocina? Tiene Buen aroma La Cocina Huele Huele Como A madera Como A Esas Cocinas Leña Leña Sí Leña Hay Este No Esa Revisión Nueva Bueno, yo me veo en una papilla, en una Una olla que hay adentro de la olla, caldo, agua, ¿y quién lo preparó? Yo con mi mamá, ¿está por ahí? No, no es nadie. Ahora me hacía tu habitación, dirías que demone o no es por nada. Hay una cama individual, al lado hay una ventana, vea, esa ventana y un asumo va a pasar a esa calle, a la empegrada, a esa pala musa. Hay una mesa, una mesita. ¿Sientes que eres rica o poca? No, no es riqueza. No, ando buscando elementos y no los veo. No, no es una, no es, no pertenece a una familia. ¿Sensilla? Sencilla, yo creo que tirándole a un poquito más que sencilla. ¿La sencilla? No, no es de esta época, pero no sé si no hay tanto, no hay tanto, es de arroja. Es muy sencilla, es como que se tiene muy necesario. Ok. Mi vestimenta no es una vestimenta, no hay nada, es de un sencillo, en la pala larga. Ah, ya. No es de esta época, traigo un gorrito. Ajá. Es como los que se usaban antes. Ajá. No sé, como si pudieras me llevar. Ajá. Creo que se le hagan la vestimenta. Dime, ¿en qué año sientes que estás ahí? Ahora eres capaz de recordarlo. ¿Eh? ¿En qué año estás ahí? No, no sé, me vino un 800. Ajá. Y ¿cuál es tu nacionalidad? Europea. Ajá. No sé si es en una parte de Alemania. No, no sé si es en una parte de Alemania. No, no, no sé si es en una parte de Alemania. No, no veo. No, no veo. Como si yo supiera que no hay nadie que todos están trabajando. Ajá. ¿sientes que ayer es feliz? Siento que estoy tranquila, pero todos andan en sus solos, hay amor pero todos andamos entretenidos ¿sientes que tu salud ahí es buena? Sí, siento que no se sientes buena, siento que es este... pero como si yo anduviera buscando algo que no encuentro revisa que eres como si me faltara algo, o sea, estoy contenta pero como si no hubiera un cambio, como si algo... como si buscara yo algo que hacer, así está, así me siento... revisa primero... ella tiene como la visión de saberse de ella... las ganas de saberse... ahora... dime... revisa tu nombre... ¿como te vienes a ver? ¿como te vienes a ver? es que aparecen momentos importantes vamos a ver que paso en su vida, como en el experimento puedes ir a través del tiempo, tan joven como quieras, o pendientes aparecerán momentos importantes, impactantes en esa vida Camila se salió de la casa ¿te lo quieres que se fue? Camila decidimos ¿a las cuantas años de edad? ¿verdad? ¿verdad? que trabaja ¿sientes que es feliz? no, no, como que ella hace eso porque quiere prepararse no, no, eso era para poder acceder a un libro hay un libro pero tiene que buscar la manera de esconderse y leer ok ¿está perdido, Karia? ¿o es que se esconde? si, está perdido, Karia la mujer no no, no, no no, no no, era como que tan abierto para la mujer ok, bien y dime, ¿dónde se esconde, Karia, para leer? se esconde esconde ya está en la costa esconde, saca su una noche ella vuelve poco ¿cómo se titula el libro? ¿alcanza a saber? o de qué trata y 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 Mira, imaginas como que de niños Como si ella quisiera estar con niños Maestra o algo O con los niños, cuidar niños Ahora vamos a adelantarnos un poquito más Lo estás haciendo muy bien, Isa Adelantémonos un poco y busquemos más información De salida de Camila en Europa ¿Eres más grande? Llegó a mi casa ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene ahora? El 35, 40 Más grande ya Llegó a mi casa y fue como con Ana ¿Nana? ¿No se ha casado? No, 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 ella como que se dedicó a ayudar, a servirla ¿Sientes que es feliz? ¿O no? ¿Se utiliza con los niños? Ok Hay una niña y dos niños Ella los cuida Sí, como si ella les diera clases Como si fuera la institutriz a los niños Muy bien Muy bien Les está enseñando matemáticas Muy bien Camila, nunca te enamoraste Andaban pretendientes, pero ella no Porque hubiera tenido miedo ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no aceptaba. No sé si fue un intento de abuso, obvio que abusaron de alguien. ¿Y por eso le he? Por eso le he. Me quiero que le lastimé. No sé si ella se... Si ella le contara... No me quería decirle lastimar a ella, pero porque ella escuchó, no sé si es una mala... Una maltratada, no sé, pero ella no quería dejarse dominar. O sea, ella era como rebelde. Ella quería prepararse. Ella quería estudiar. Entonces, aprendió cosas de niños para poder dar clases a los niños. Se buscaba de todo porque le gustaba para los niños. Y enseñaba, pues, matemática a esos niños. Después ella fue... ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a adelantarnos un poco. Lo estás haciendo muy bien. Ahora vamos a buscar otro momento importante. ¿Y si sentía satisfecha? ¿Le gustaba? Lo disfrutaba. Lo disfrutaba. Sí, sí, sí. Lo disfrutaba. ¿Y ahora como cuántos años tiene? Ya tiene como 50, 60 años. Ella es blanca. Ella es en varnición un poco. Siente un poco cansada ¿No está enferma o sí? No, pero se siente sola Sigue de instituto 3 No, no, como que es una pausa Como que si hay cierto problema en pulmones Pulmones Sí, como para respirar, como para hacer Se cansa un poco de caminar Como si ya tuviera algo en pulmones Como que estuvo tiempo cerca de las leñas Revisa esa vida completa Toda esa vida Y dime si tiene algún impacto en la vida actual ¿Algo que pasó de allá está afectando la cual? Vamos a revisar No sé si es común de si eso me está apasionando a mí Cierta leche Ahora que ya sabes de dónde tienes así de tal Ya la puedes dejar pasar Esto es de la vida de Camila En Europa Hace más de 200 años Entonces ya la puedes soltar Ahora vamos más Estaba en la vida de Camila ¿Ya? ¿Otra vida es así? Ahí mismo. Vamos al final del examen. Ah, ya. Camila fallece igual de un pago respiratorio. Ajá. Y sus pulmones ya estaban muy lejos de agua. Ajá. Y ya no podía respirar. No está sola. ¿Quién la acompaña? ¿La acompaña un señor y otra señora? ¿Son algo de ella? ¿También eres? ¿O solo amigos? Él es su hermano. Mira los ojos de ese nombre. Dicen Isa que los ojos son como las ventanas del alma. Que nos reconocemos a través de las vidas por los ojos. Revisa si esos ojos están presentes en la vida actual. Me vino a la mente en baño. Ajá. Me pareció. Ajá. 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 Mira lo que son las cosas. Se vienen acompañando, ¿sí? Camila tiene algún pendiente, alguna deuda con su hermano allá en Europa, muchos en casa. A lo mejor siente que él no se despidió de él cuando se fue. Ajá. Lo quería mucho. Se quería mucho, pero... Él no estaba ahí cuando él decidió irse. ¿De la casa? Sí. Ajá. Ajá. ¿Y ella? Obviamente le dio mucho gusto que él estuviera ahí. Ajá. Revisa si tiene alguna deuda. Camila con su hermano. Revisan si hicieron algún acuerdo. Alguna promesa. Que iban a apoyarse mutuamente. Ajá. Muy bien. Ahora recuerdas todo. Se dice en qué momento, cómo. Ahora es capaz de traer toda esa información a cabo. ¿Cuándo se dice en eso? ¿Cuándo se dice en eso? Ellos se encontraron. Él no supo que se iba, pero lo lo notaron. Antes porque ella buscaba la manera de comunicárselo a él. Ajá. O de despedirse de algún modo. Y él también quería encontrarla. Ajá. Entonces en un punto, ellos lograron encarcel. Ajá. Y que no se preocupara que la, que la iba a seguir. Ajá. Que iban a estar en contacto. Y que se iban a apoyar. Ajá. Independientemente de que estuvieran muy lejos. Ajá. Ajá. Porque él hizo su vida. Y él hizo su vida. ¿Es algo así como un acuerdo? ¿O es una promesa, un juramento? ¿O es algo simple nada más? Revisan. ¿Nada más es un platicarse entre ellas así, suelto? ¿O fue algo fuerte? No, porque fue un lazo fuerte. Ajá. Ajá. ¿Por qué sientes que fue un lazo fuerte? Porque era mucho cariño el que había. Ajá. Un lazo afectivo. Ajá. Y en donde Camila se sentía como que con el compromiso. Ajá. Porque en ese tiempo lo que el hombre decía lo mejor. Ajá. El hombre tenía poder. Así es. Ahora ve al final de esa vida. Y dime, en el momento en que Camila deja ese cuerpo. ¿Va hacia la luz? Sí. Te da mucha paz, mucha tranquilidad. Ajá. Debería haber visto a su hermano y que en un momento dado, esa luz estuvo, esa compañía. Ajá. Y dime, ¿ya estás en la luz ahí? Ya. Revisas a la vida completa. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? No hay dependencia. Ajá. Lo lograste o te faltó? Ajá. Ay, que le hubiera querido hacer más cosas. Ajá. Le hubiera querido, por la época en la que era, no pudo sobresalir tanto. Ajá. Y desde esa dimensión de luz, ¿dónde te encuentras? ¿Qué mensaje le quieres dar a Isa? ¿Qué es tu misma esencia? Que no se limite. No estás en otra época diferente. No te limites, estás en otra época. Ajá. Ajá. Y que, eso era, tanto, pero ya pasó, que ahorita ya puede, hacer lo que Camila no pudo hacer. Ajá. Poder aprender, poder aplicar, poder hacer, sin que, lo admiten o sin que lo tengan que decir, hasta donde. ¿Te das cuenta que bonito? Sí. Que ya interiormente sabe hasta donde, o como. Ajá. Ahora, Isa, ¿quieres cortar, quieres romper el pacto que hizo Camila con su hermano? Ahora que te das cuenta de dónde viene ese acuerdo con Marco, con Mari. ¿Te das cuenta, cierto? Sí, me voy a contar. Ajá. Yo creo que, sí, sí, puede haber crecimiento entre ambos. Ajá. Pero la evolución no está bien. Muy bien. entonces siempre y ya estando usando los pantalones ahora ponte los pantalones ubicate ahí y busca una vida pasada donde fuiste una mujer con pantalones y tú sabes lo que quiero decir para eso, ¿verdad que es eso? sí, sí, sí viaja a través del tiempo busca una vida pasada donde fuiste un hombre o una mujer segura que tomaba decisiones con facilidad que era firme valiente valerosa o valeroso sí, una mujer es una mujer es una mujer ajá creo que no es el darme baile es una relación rígida muy rígida ¿en qué época es? o sea como como la época de hitler que era muy muy rígida ¿ahí eres mujer? te lo es militar es una mujer rígida ¿qué más? sí en donde era muy fría muy fría ahora hablaba brusco hablaba abundante hablaba ¿cómo cuántos años tienes ahí? ya tengo 45 echan un vistazo a esa vida y dime ¿qué clase de órdenes das? ¿cómo se trabajara para la policía? ¿cómo se trabajara con los soldados y eso? sí a los hombres se le cuadraban porque era muy fuerte tenía un léxico pesado ¿te refieres a grosería? un léxico de pesado de grosero pero de pesado de sí puede ser pero su voz era tan potente tan firme que le tenía señal ok no había como que más o menos era un blanco o negro ok era un sí o era un no si a mí le pedía permiso de armonía no quería era un no y punto ok era muy rígida era muy no tenía sentimientos y y era muy ahí a ella le disparó así en medio de puros hombres entonces fue su padre era militar también su padre era militar también su padre era militar también su padre hubiera querido que fuera hombre ok pero fue diferente la familia ahora revisa que se siente ser una mujer así valiente decidida estamos revisando para que logre y esa equilibrar empoderarse de manera equilibrada se siente que domina el mundo vaya o sea lo que en un momento es rescatable en esto es el poder a ser valiente o ser firme eso es lo rescatable que en un momento dado sus decisiones tiene peso bien ahora con esa información quédate ahí congela la imagen y te metes te introduces a ver cómo se siente no cómo se ve cómo se siente ser una mujer así tómate tu tiempo no me lo describas llénate de esa sensación estoy tratando de que tu cerebro identifique para que traiga ese recurso y lo plante en misa ahora yo voy a guardar silencio para no interrumpir se siente satisfecha se siente una sensación de libertad de poder elegir de poder decir por dónde hacer las cosas de que no por tener el poder vas a cargar con tanta cosa sino que tienes el poder pero de elegance no lo haces tú sola si hay más manos invitas a las más manos a participar no lo haces porque a veces se ha querido resolver todo pero se cansa ahora detente un momento ahí proyecta en tu pantalla mental congelar la imagen congelar la imagen y ahora te das cuenta te das cuenta ahora no que hay que ajustar si ¿verdad que sí? ¿y qué es eso? ay es que el fluido es una sensación muy bien pon atención a esa pantalla integra toda esa información revísala cómo se hace cómo es para que la regules y te traigas ese recurso a ti sin el exceso sin el exceso sin el exceso solo el recurso que él se necesita requiere y sin el exceso y y y y y vuelve a integrar ahora que ya tienes el recurso en ti que se presentó con más energía con carrocita ahora vamos al final de salida murió sola nadie la quería y termina como una como militar también si de hacer mejores porque hemos reconocido y fue alguien que en qué año estás ahí vean el archivo veo como un 1600 y como te llamas ahí eh veo un nombre como Herbert, como algo así Herbert si, como si fuera, no sé yo creo que es como Elberta que nacionalidad tienes ahí? es alemana ok entonces mueres sola mueres sola nadie la quería no, no, pero nada pero le dan humores si, si nunca tuvo familia no, 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 pero nada no estuvo enamorada tampoco no se permitía enamorarse porque eso era perder el poder ajá y además como si lo hubieran tratado con violencia en casa o muy rígida ajá ella no quiso relacionarse porque le iban a tratar jamás 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 no, no no, no, no ahora dime ahora que muere su cuerpo ¿Va hacia la luz? ¿O ya está ahí? No, ya se quedó, creo, o ya se quedó, pero se dio cuenta que le hizo falta amor. Aunque se dio cuenta que como rica, y a lo mejor a veces injusta. Y a veces injusta. Bien. Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Hermes, ¿qué mensaje le darías a esa? Que es muy satisfactorio el tener el poder. Pero que el poder, también puede haber un poder amoroso. El poder no significa rigidez, el poder no significa agresión, el poder no significa abuso. El poder significa crecimiento, compartir. Y lograr otras cosas. Con poder, creas respeto. Ayuda, el poder ayuda para que te respeten. Pero el respeto que tú das, ayuda para que te respeten a ti y sea mutuo el respeto. Y si le pones amor, que ella no aprendió eso de amar. Porque es un medio de los rígidos. Y si le pones amor entonces. Pero si le pones amor. Y si le pones amor, hay crecimiento, hay poder se engrandece y se expande. Se engrandece y se expande. Sí, porque compartes con otros. Con respeto y con límites. Ahora entonces. Isa, ¿la tienes clara lo que hay que hacer? Sí. ¿Me quieres resumir eso? Tan bonita, esa reflexión tan bonita como la resumas. Sí, que yo puedo tener el poder con amor para compartirlo con los que me rodean. Pero yo marcando mi respeto, marcando hasta qué punto pueden meterse los otros. Acresentando también mi amor y mi confianza. Y emanando ese respeto que yo pido para mí. Respetando a los otros. Mira que bonita. Ahora entonces, despidámonos de Camila. Darles las gracias por ese mensaje tan bonito que te dio. También despidáte de Jers. O Jers. O Herberta. Despídate de ella. Y dile que gracias por lo que te enseñaron hoy. Entonces, por lo que te enseñaron hoy. Porque eres tú misma que la máquina se tocó. ¿Te fijas? Solo somos actores, Isa. ¿Te das cuenta? Por eso no hay que ponerle demasiada... Decimos los mexicanos demasiado que crema nuestros tacos. ¿Verdad que sí? Entonces, todo con amor, con límites, con respeto. Ahora ya tienes el recurso en tus manos. Todo en armonía, con amor, con respeto, con límites. ¿Hay algo más de ahí que me quieras comentar? ¿Qué? Pero me sorprendí que me lo fue de mi hermano. ¿Te fuiste acá? ¿De qué me sorprendió que me lo fue de mi hermano? Así es. Así es. Son acuerdos que hacemos. ¿Tú quieres seguir con esa cuerda? No sé. ¿Es bonito compartir, ayudar? Sí. Sí. Y me está, Chanti, que me interesa mucho también, que está... Hay un ex ahí bonito. Nos divertimos, padre. Él es amoroso y siempre dentro de sus posibilidades trata de apapachar, mamá, apapachar. Es bonito apoyar, pero porque tú eliges hacerlo, no porque haya un compromiso hecho hace 300 años atrás o 200 años atrás. Amar porque eliges estar ahí. Ayudar porque hoy eliges ayudar. Amar en libertad, no porque haya alguna deuda, algún acuerdo, algo que pagar. Algo de lo que él me ha enseñado es que él hace lo que siente. Y a mí me ha costado trabajo hablar de lo que yo siente. Ese es para el límite, ¿cierto? Sí. Porque para mí era o blanca o negro. Igual que... Igual que... Ajá. ¿Me recuerdas? Sí. Igual. Eso también me trae a eso, ¿verdad? Que no puede haber matices, no podía haber matices en mi vida. Claro, te das cuenta que sí. Vale, me voy a tener que decir. Eso se llama flexibilidad. Y la vida es eso, flexible. No puede ser como una estatua rígida, sin movimiento. Ahora, si estás lista para romper ese acuerdo, lo puedes hacer. Y amar en libertad. Eso tiene que ser. Es decir, amar en libertad. Bien. Entonces, habla con Mario y dile que en este momento ponte el acuerdo. Romper el acuerdo no significa que se van a separar. Ah, ya. No significa que se van a dejar de amar. No, 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 no. Significa que ahora amas y estás ahí porque quieres. No porque había acuerdos 200 años atrás. Ok. Ahora, con todo tu amor. Con todo mi amor. Desde ahí donde está toda la adolescencia. Con todo mi amor. Mario. ¿Qué tal de tu adhesión? Mario. Cancelo de ese convenio. Cancelo de ese convenio. Cancelo de ese acuerdo. Cancelo de ese acuerdo. Estoy contigo porque así lo he elegido. Estoy contigo porque así lo he elegido. Ahora es libre. Eres listo ahora, eres libre. Y soy libre. Y soy libre para amarnos en paz. Para amarnos en paz. ¿Qué está cambiando ahí? ¿Me sabe? Me ríe. Me formó. Me solté. ¿Cómo así? Cuéntame más. Como si yo te hubiera traído cargando. Ajá. Una sensación que se me cargando. Y lo cansaba. Este. Agobiada. Asfixiada. ¿Te das cuenta que va a metar? Sí. Porque hoy en día es estar ahí. No porque hay un compromiso hecho. Porque tú quieres. Porque quieres compartir. Porque te gusta su compañía. Porque ahora ya sabes poner límites. Y ya puedes te equilibrar entre una vida y otra. Sí. Ahora sacas lo mejor de esas dos vidas para integrarlo a la vida de Isaac. Sí. Claro. Sientes alegría. Sientes el bienestar. Esa ligereza. ¿Tú estás? Sí. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces ahora sí, prepárate porque vamos a regresar. Uh-huh. ¿Estás lista o no se hace falta algo? Regresa bien. Estoy lista. Muy bien. Ahora entonces yo voy a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, cuando pongas tu cabeza sobre la muera, dormirás muy profundo. Seguirá llegando información toda para tu perfecto bienestar. Todo en armonía. Y conforme vayan pasando los días, te sentirás mejor. Llegar a nuevas ideas a ti de negocio, de abundancia, de prosperidad, de nuevas estrategias, de amor. Porque hoy permites que tu mente creadora y creativa se expanda. Y traiga todo lo bueno para ti y tu familia que tanto amas. Bonita, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Seguimos regresando. Uno. En total bienestar. Dos. Seguimos regresando. Ahora, Isa, armoniza tus chakras. Damos las gracias al universo por lo que hoy te mostró. Armonizas, dejamos aquella dimensión. Cierras allá y regresamos al aquí y al ahora. Con agradecimiento en tu corazón, con libertad, con ligereza. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Armoniza. Equilibra, armoniza. Equilibra. Seguimos regresando, muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo, muy confortablemente, feliz. Sabiendo que hoy traes un nuevo recurso en equilibrio, en armonía y en amor para aplicar un beneficio de ti y de tu familia. Seguimos regresando. Seguimos regresando, cuatro, bien ligera. Cualquier malestar en tu cuerpo se va a desaparecer. Ya no lo necesitamos. Te sientes bien, tranquilo, en paz. Cinco, desperta. Paco. No. 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 no está usted maestra. Le preguntaba a Mari que si no puede entrar uno. ¿Le preguntaste eso? Sí, yo le pregunté. Le pregunté un mensaje y le dije, oye, ¿y si no entro? Me dice, no, sí. Como sabes, meditar como meditas y eso, entras fácil. Le hiciste bien, ¿cierto? Pues yo creo que sí, tú eres la que está arreglado. Yo creo que le hiciste bastante bien. Quizá tú quisieras que compartiéramos tu sesión en el interno. Yo creo que le hiciste bastante bien. Y sobre todo porque la gente aprende. Para eso hacemos estos videos, para que la gente aprenda. Que sepan que hay otras formas de encontrar respuestas, de dejar cosas que nos están deteniendo. Nosotros ahorita nos ponemos el pie, el pan, el suelo. Pues generalmente, ¿no? Generalmente. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy es 25. Ajá, ¿de? 25 de abril de 2018. Y estamos en la ciudad de... Estamos en la ciudad de Montagall. Nuevo León. Donde venden el cabrón. Las sonidos. La ciudad de las montañas. De las montañas porque la carne no. Ah, no la carne no. No.